Falleció la actriz estadounidense Ann Hedge a los 53 años de edad. Tras permanecer varios días en coma a consecuencia de un grave accidente automovilístico, informaron los familiares de la celebridad a diferentes medios de comunicación internacional, quienes se encontraban desde hace dos semanas a las afueras del hospital, donde la actriz se encontraba en terapia intensiva. Y aunque se sabía que el panorama era muy poco alentador, tanto familiares y amigos esperaban que sucediera un milagro. Sin embargo, el viernes 12 de agosto, la actriz fue declarada con muerte cerebral, y de manera temporal, permanecerá conectada a un soporte vital para definir una donación de órganos. De acuerdo a las leyes de California, trascendió que la actriz, al practicarsele un análisis clínico sanguíneo, dio positivo a consumo de drogas, previo a dos accidentes de tránsito, el primero de menor magnitud, sin daños de consideración, y el segundo donde conducía a exceso de velocidad. Se salió de la carretera e impactó su vehículo contra una casa. Angech, se consagró en el mundo, del cine a través de películas como Psycho, Donnie Brasco, Se lo que hicieron el verano pasado y Siete días y Siete noches.